¿Estás experimentando picazón, descamación o caída del cabello en tu cuero cabelludo? Probablemente estás lidiando con la llamada tiñacapitis, la cual es una infección fúngica muy común, pero que en muchas ocasiones es subestimada. Si eres nuevo o nueva por acá, bienvenido, soy el Dr. Alejandro Bautista y en el video de hoy te voy a hablar todo sobre lo que necesitas saber del lombo del cuero cabelludo. Te voy a decir qué síntomas te generan y cómo tratarlo, especialmente cuáles son los medicamentos adecuados y además deberías prestarle mucha atención a la higiene capilar, ya que estos últimos dos son los pilares para poder eliminar esta infección que afecta a muchas personas. Además, la tiña del cuero cabelludo es más común que se observe en los niños y muy poco frecuente o menos común en los adultos. Es ocasionada por la familia de hongos llamados dermatopitos y generalmente las dividimos en dos tipos, las tricofíticas y las microspóricas. En las primeras lo que observamos es que hay numerosas placas descamativas, no de color rojizo sino más bien grisáceo y que se distribuyen por todo el cuero cabelludo. Además, se pueden diferenciar porque hay una mezcla entre los pelos sanos y los que se encuentran enfermos. En cambio, en las microspóricas generalmente hay una lesión única, la cual es descamativa y rojiza, es decir, eritematosa, y los pelos se ven cortados al mismo nivel, lo que da la apariencia de una pseudoalopecia. Generalmente estas características son las que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, aunque en muchas ocasiones siempre te recomiendo que si tienes algún tipo de otra tiña en tu cuerpo, siempre revises el cuero cabelludo para buscar que no tengas esa infección. Por lo tanto, cuando se busca hacer el diagnóstico, en caso de no ser claro, se puede usar la llamada luz de Watt para poder determinar si es ocasionada por alguno de estos microorganismos y en caso contrario se puede tomar una muestra de la zona afectada y hacer un examen de KOH y un cultivo, que son los que al final nos confirman el problema. Siguiendo, el objetivo del tratamiento es lograr la curación lo más pronto posible, así que mi primera recomendación y más importante es que no solo deberías tratarlo con antifúngicos tópicos, sino que también deberías hacer uso de la alternativa oral, independientemente que sea tan conocido que Toconazole, cual viene al 2%, ya que este igual no va a lograr penetrar completamente las capas del cuero cabelludo y eso va a hacer que la infección no se elimine por completo. En caso de que estés usando el Ketoconazole, deberías saber que se usa 3 veces por semana y la forma de utilizarlo es muy sencilla. Te vas a bañar el cuero cabelludo con agua tibia, una vez ya esté completamente mojado, vas a coger el shampoo, lo vas a colocar en tus manos, vas a frotar y luego te lo vas a colocar en tu cuero cabelludo. Haces masaje y una vez se forme una espuma, vas a dejarlo ahí 5 minutos mientras actúe. Pasado este tiempo, vuelves a enjuagar y eliminas el exceso y haces esto hasta que haya una curación completa. Generalmente no hay un tiempo predestinado, aunque siempre se intenta mirar que haya una mejoría al cabo de unas 6 semanas. Sin embargo, en las alternativas orales encontramos la grisiofulbina, la cual es de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso diario, el cual se toma entre unas 6 a 12 semanas. La termina fina sí depende mucho a la dosis del peso, entonces aquí te dejo las dosis dependiendo de cuánto estés pesando. Y encontramos el litra con azol, el cual más o menos son 5 miligramos por kilogramo de peso diario y este se toma entre 1 y 4 semanas. Y si te estás preguntando cómo prevenirlo o cómo evitar que vuelva a aparecer o que se propague, déjame decirte que es muy sencillo. Una vez empieces el tratamiento, vas a coger los cepillos, los peines y los vas a desechar. O le puedes hacer una higiene adecuada con una alergia, esta doméstica diluida. Eso sí recuerda que cada una es diferente, así que tienes que hacerlo según las recomendaciones del fabricante. Además, tienes que evitar estar compartiendo sombreros, cascos, gorras o cualquier objeto que se ponga en la cabeza. Y si sospechas que alguno de ellos fue los que te causó la infección, tienes que desecharlo de una vez por completo. En caso de que tu niño o niña esté teniendo la tiña y tú le vayas a aplicar el champú, recuerda siempre lavarte muy bien las manos, ya que aunque a ti no te dé la tiña, puedes ser un portador y puedes transmitirle esta infección a otras personas. Y lava completamente todo lo que haya estado en contacto con tu cuero cabelludo, ya sean ropa, sábanas, cobijas, lávalas muy bien con agua caliente. Puedes ponerle el detergente y algo de vinagre y las dejas secando al sol. Y si llegado a este punto te estarás preguntando si el fluconazol funciona o no, déjame decirte que también puede ser una opción en caso de que no tengas acceso a las otras alternativas que te mencioné. Generalmente se toma una dosis única, ya sea de 150 a 200 miligramos diariamente por lo menos unos 20 días. Finalmente, si eres un adulto que está sufriendo la tiña capitis, te puedes ayudar mucho usando un champú del sulfuro de selenio, el cual viene al 2,5%. Se usa de forma similar al que tocó nasol, lo aplicas dos veces por semana, haz esto por lo menos durante cuatro a seis semanas. Esto es especialmente bueno, por ejemplo, para hombres que sufren de mucha caspa o de pelo grasoso, la llamada ceborrea. Y también recuerda que siempre que tienes infección por tiña capitis, tienes que revisar tu cuerpo en busca de otras tiñas. Es como por ejemplo cuando tienes una tiña inguinal, que tienes que revisar los dedos de tus pies porque probablemente tienes hongos en las uñas. Y eso es lo que pasa en este video y que también te digo cómo tratarlo. Y eso es lo que pasa en este video.